¿En qué consiste el viaje del héroe y cuáles son esas cualidades de un líder que es capaz de traspasar umbrales? Ese es el tema hoy con Andrés Flores, consultor y coach ontológico. Andrés, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias Juan Carlos, muy contento de estar en negocios en tu mundo. Andrés, vamos a contar inicialmente qué es el viaje del héroe y sobre todo qué relación tiene con el emprendimiento. El viaje del héroe es una metodología que diseñó el psicólogo norteamericano ya fallecido Joseph Campbell y luego fue difundida por un consultor maravilloso que aún vive en Austin, Texas y es Joseph Jaworski. Es la metodología para poder salir de zona de seguridad cruzando umbrales y llegando a la zona de aventura que son las zonas que tiene que desarrollar un buen emprendedor. Andrés, vamos a describir cada una de esas tres zonas, la de seguridad, el umbral y zona de aventura y cómo es ese paso de un emprendedor a través de cada una de ellas. La zona de seguridad es el mundo de lo conocido, el mundo de la complacencia, de aquello que nosotros ya manejamos o dominamos, pero en realidad ahí no está el crecimiento, el crecimiento está en la zona de aventura, que por el contrario es el mundo de lo desconocido, de la incertidumbre, de las experiencias nuevas, ese mundo en el que nosotros necesitamos realmente adquirir un nuevo balance de la vida y una nueva perspectiva. Y el umbral está entre las dos, el umbral es aquella zona en donde se nos activan los miedos y frenos de vida que es posible atravesar. Andrés, entonces a continuación vamos a compartir con los televidentes, con la gente que nos ve en redes y en internet y televisión, esos diez pasos que hacen parte de ese viaje del héroe y que nosotros como emprendedores debemos trasegar por ahí. El paso número uno se denomina el llamado a la aventura, que puede ser externo o puede ser interno. En un emprendedor lo mejor es que haya un llamado interior, que uno tenga un mensaje profundo de qué es lo que quiere realizar y cómo se quiere desarrollar, pero también hay que atender al llamado externo. El mercado nos está diciendo algo, pero nosotros también respondemos a ese llamado con mucha intención y deseo. El paso dos es el diagnóstico de fortalezas y debilidades, lo que en planeación estratégica llamábamos perfil de capacidad interna. Si yo tengo claras mis fortalezas y puedo también mirar mis debilidades, las vuelvo en fortalezas y luego enfrentaré más las oportunidades y amenazas en zona de aventura. Enfrentar el umbral significa poder mirarse a sí mismo en sus miedos y frenos. Ojo, los frenos son creencias limitantes que nosotros tenemos muchas veces que no nos permiten llegar un poco más allá y obviamente esos miedos lo que nos da cuando estamos listos para enfrentarnos a algo desconocido. El líder emprendedor siempre se da cuenta de eso y cruza el umbral. Luego sigue, aparecen los maestros, aparecen los guías. A nadie lo dejan solo en zona de aventura. Ojo que los guías pueden ser también externos y también está el guía interior. La idea es que el emprendedor logre hacer un trabajo de sincronización entre su guía interior y los guías afuera. Hay maestros que nos indican en dónde están los buenos negocios, dónde están los conocimientos, dónde están las tecnologías, dónde están todos aquellos aspectos que podemos nosotros trabajar y seguir para un buen proyecto emprendedor. Es aquí donde aparecen las pruebas. Esas pruebas son nuestro contacto con lo desconocido. En educación experiencial hay pruebas de esfuerzo, de velocidad, de orientación, de vértigo. Hay pruebas de astucia, muchos tipos de pruebas. El emprendedor también va a tener esas pruebas en su instalación del proyecto emprendedor. Pero la idea es que vaya muy preparado desde zona de seguridad a esta aventura que está teniendo enfrente. Atención, que esas pruebas implica que la persona sea capaz de mirar dónde está la información. Puede estar en videos, puede estar en el mercado mismo anunciando unas cifras o una serie de indicadores de gestión y de resultado. Todo eso lo emplea el emprendedor para poder cruzar muy bien todas las pruebas. Ahora bien, el tema es que a nadie lo dejan solo en zona de aventura. Por eso surgen los ayudantes, compañeros que van a apoyar nuestro proyecto emprendedor. Que nos van a hacer realidad este trabajo a través de una permanencia total en todo lo que vamos a realizar, en todas las actividades. Todo emprendedor siempre tiene ayudantes. Obviamente también tiene guías, como lo dijimos hace un momento. Pero en esa sincronía entre ayudantes y los guías se desarrolla muy buen el proyecto. Por eso, esos ayudantes son nuestro equipo de trabajo. Las personas que realmente tenemos a nuestro lado y están creyendo en este mismo sueño en el que nosotros nos encontramos enfocados y trabajando. Aquí es donde viene el paso más duro de todo. Se llama la prueba suprema. La prueba suprema nos pone al límite de nuestra capacidad. Es ese momento en el cual vivimos una crisis seguramente muy complicada dentro de nuestro proyecto emprendedor. Es cuando vamos a lanzar ese producto. O también cuando una vez lanzado, la competencia nos ataca más fuertemente. Entonces, la idea es estar tan preparados que podamos superar la prueba suprema. Ojo que nos pone al límite de nuestra capacidad, pero nosotros somos más fuertes que esa situación difícil. En la vida real hay pruebas supremas. Por ejemplo, en el orden personal, el luto de un ser querido o un accidente limitante o una situación bastante crítica. Pero todos tenemos, por eso lo hemos dicho, esa plena capacidad para superarla. Ahora bien, superada la prueba suprema, quedan unos aprendizajes. Ojo que el aprendizaje es experiencial. Es un aprendizaje de contacto duro con la vida y poder determinar en qué nosotros nos hemos fortalecido como emprendedores. Entonces, el emprendedor queda con un background, queda con un conocimiento ya implícito con el cual va a iniciar nuevas dimensiones de su proyecto emprendedor. De regreso hacia la zona de seguridad, tendremos que pasar del nuevo por el umbral. Y es ahí donde está la parte más compleja de todo el viaje y se llaman las trampas. Ojo que todos tenemos trampas. Cuando nos enfrascamos en un solo modelo de negocios, caemos en una trampa. Cuando nos cerramos a mirar que el mercado está variando y está flexibilizándose, caemos en otra trampa. Entonces, hay muchos tipos de trampas en las que el emprendedor no puede caer porque precisamente eso, digamos, lo llevaría a frenar su productividad y a estar permaneciendo en su negocio. La idea es no caer en las trampas. Si no caemos en las trampas, habremos tenido un gran viaje con gran satisfacción. Entonces, miremos, vamos a retrocedernos. Satisfacción por no haber caído en las trampas. Satisfacción por haber aprendido algo de este viaje. Por haber superado la prueba suprema. Por haber recibido apoyo de nuestro equipo de trabajo. Por haber enfrentado todas las pruebas. Por haber escuchado los guías. Por haber enfrentado nuestros propios miedos y frenos. Por haber hecho un buen diagnóstico. Y finalmente, por haber recibido este llamado a la aventura. Es probable que muchas personas nos digan, eso es muy difícil, muy complicado, eso es imposible. Pero si usted y si el emprendedor recibió un buen llamado, y ese llamado tiene significado y un propósito superior, ese proyecto emprendedor está ganado. Ganado para el éxito. Ganado para el triunfo en todos los sentidos. Andrés, me parece muy clave que le contemos a los televidentes que esos contenidos tan maravillosos que mirábamos para el emprendimiento, contar que hacen parte de un programa de liderazgo que usted desarrolla en conjunto con Frisbee, que es una reputada empresa de Colombia. Precisamente es la Fundación Frisbee, que está en manos de los dueños de Frisbee S.A., Alfredo Hoyos Mazuera y Liliana Restrepo de Hoyos. Ellos han hecho un trabajo muy poderoso en torno al liderazgo. La Fundación Frisbee precisamente tiene un programa que se llama Liberazgo de Servicio en Zona de Aventura, que consiste en cinco talleres que son muy poderosos para todos los líderes que han participado. Hasta el momento llevamos más de 8.000 personas capacitadas en estos últimos casi 20 años. Muy interesante, que son fortaleciendo el guerrero interior, aprendizaje en equipo, creatividad en equipo, más allá del ego y emprendimiento y liderazgo social. Esos son los niveles de trabajo que hemos desarrollado con los líderes, tanto institucionales como empresariales y también universitarios que han asistido. Andrés, muchísimas gracias por ese contenido tan generoso y que sabemos que va a ser de tanta utilidad para muchos emprendedores alrededor del mundo. Claro que sí, quedamos a disposición de todos. Un abrazo, Juan Carlos. Este es negocios, inspiración para la acción.